La diga de ascenso 1010 solicitó a las autoridades correspondientes esclarecer los hechos de violencia fuera del estadio Miguel Alemán Valdés al final del partido entre Celaya y Atlético San Luis, en la quinta fecha del torneo Apertura 2018 a través de un comunicado. El organismo explicó que uno de sus ejes centrales es el juego limpio dentro y fuera de la cancha con el objetivo que toda la familia del fútbol mexicano pueda disfrutar del espectáculo que es este deporte. Por lo que de acuerdo a los protocolos establecidos por ascenso 1010, las inmediaciones de los estadios es responsabilidad de las autoridades correspondientes, siendo ellos los que coordinan los operativos pertinentes. Por lo tanto, solicitamos el apoyo de las autoridades para esclarecer lo acontecido afuera del estadio Miguel Alemán Valdés, sentenció. Luego de la derrota que sufrió el cuadro del Bajío ante los potosinos, se dieron desmanes entre seguidores del Celaya y policías de la entidad. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010. Fuente, Fútbol Total